La primera luz se filtró en la cocina Ya pusiste a calentar el agua y empieza al día El vapor dibuja un puente y el silencio arriba Condimenta las palabras de nigencia Al costado del camino en la casa Al costado del camino en nuestra casa Apúrate que se va Más lo busco y más no está Y en el medio de esto me olvidé ¿Dónde fue lo que me dejé? El amor es un lugar 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 cotidiano El amor es un lugar El amor es un lugar El amor es un lugar No lo lleves con vos Es un lugar El amor es un lugar El amor es un lugar El amor es un lugar Viajar por la ruta más larga Viajar para hacernos lugar Viajar por la ruta más larga Viajar y corrernos del bar ¿Cuántos caminos llevan a lo mismo? ¿Cuántos caminos llegan a lo mismo? Viajar en camiones tan lento Viajar en un auto modelo No importa el motor, se va viendo Historias ablandan el tiempo ¿Qué importa mi historia? ¿Qué importa? No importa mucho más la de Iván No importa más la de Gustavo No importa más la de viajar Otra estación de servicio Otra es mi casa esta vez Otra estación de servicio Otra es mi cama después ¿Qué importa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco de sol en la sangre y la piel se pone amarillo. Se sube a tu pelo el verde del pasto y se junta todo en un tono azul de la luna que quedó de anoche en tus ojos gigantes. Las partes más frágiles de mi interior no sienten peligro cuando estás acá. Voy a mirar y enamorarme de todo, enamorarme de todo lo que cuelga de vos en el paisaje. Las partes más frágiles de mi interior no sienten peligro cuando estás acá. Toda la noche pensando, toda la mañana a dormir. Y después pasar toda la tarde inventando. ¿Cómo te lo voy a decir si yo nunca pude con tanto? Si me dan la opción de borrar, si me dan la opción de borrar, elijo no guardarlo. Si me dan la opción de borrar, elijo no guardarlo. Volverme a volverme a encontrar, reinventémoslo. Parece que la forma que yo traigo no era la mejor. Por más que intente no lo entiendo solo, por más que intente no lo entiendo solo. Ay, decime que no, enseñame a verlo de otra forma como lo veo yo. Intentémoslo, intentémoslo. Intentémoslo, ya no tengo miedo de perderme y volverme a encontrar, reinventémoslo. Parece que la forma que yo traigo no era la mejor. Por más que intente no lo entiendo solo, por más que intente no lo entiendo solo. Ah, ah, ah. Voy a volar al ritmo de los cámaros al sol y recorrer a tiempo la distancia de las hojas yendo al atardecer. Por más que intente no lo entiendo solo, por más que intente no lo entiendo solo, por más que intente no lo entiendo solo. Clavar los vallos en la tierra hasta sentir llegar a la raíz de este cielo. Clavar los vallos en la tierra hasta sentirnos como el polvo del camino atrás. Quiero robar con gracia de este mundo todo lo que no puedo hacer yo No puedo hacer yo Voy a robar con gracia de este mundo todo lo que no puedo hacer yo Voy a robar con gracia de este mundo Abullo mi idea vieja porque está ocupando espacio Necesito aire para poder moverme despacio Voy a caminar por la calle con auriculares Luchando el sonido ambiente de esa tarde que me hizo tan bien Entre ramas secas me lo hiciste ver Todo de un momento aún no se puede caer Lo percibo pero ya no se si estoy llegando a tiempo La nostalgia de lo que podría ser Me parte al medio loco Lo percibo pero ya no se si estoy llegando a ver La nostalgia de lo que se viene ya la estoy sintiendo Si no sale bien, también viene bien Si no sale bien, también viene bien Si no sale bien, viene bien también El destino le dañe a mis trampas Puede ser que esta vez El destino le dañe a mis cartas Puede ser que esta vez El destino le dañe a mis trampas Puede ser que esta vez El destino le dañe a mis cartas Puede ser que esta vez Otra semana sin encarar Me mirando adelante Al final no lo quería tanto Podía vivir acumulando Total, todo sigue igual Déjalo ahí, hagamos tranquilos Hablamos después Que no ves que no queda más tiempo Y que el mundo se va a la mierda No pienses más No pienses más Que ahí los problemas crecen como plantas Y no cantas lo que vos querías Cantas lo que otros te inventan Adelante a un par y un amigo Otra semana solo conmigo Girando en mi propio yo Escuchando todas las voces Alrededor 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 Como palomas No entiendo el idioma Déjame acá Déjame acá Hace vos tranquilos Hablamos después Que no ves que no queda más tiempo Y que el mundo se va a la mierda No pienso más Que ahí los problemas crecen como plantas Y no cantas lo que vos querías cantar Lo que otros te inventan Un mesquín En la misma dirección Que la última palabra ¿Qué te dije yo? ¿Dónde vas por esa diagonal? 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 Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah ¿Qué es la última palabra que te dije hoy? ¿Dónde vas por esa diagonal? ¿Dónde vas? No te vayas por esa diagonal ¿Dónde vas? No te vayas por esa diagonal Déjame pensar tranquilas cosas claras Sentir que yo elijo mis propias palabras Todo se desprende de algo tan fugaz No hacemos el tiempo que nos queda Nada encuentro hoy para contarnos Nada más que el ruido del tiempo pasar Chocando contra las cosas ¿Qué inventamos si no usamos más? No, 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 no hacer que las cosas normales sean raras, para que esto no parezca tan fugaz, no gastemos el tiempo que queda. Gusemos el tiempo que nos queda. Gusemos el tiempo que nos queda. Gusemos el tiempo que nos queda. Gusemos el tiempo que queda. Estamos caminando, no envueltas, no hablemos otra vez. De eso, la casa antes será. Más grande, llenamos de palabras sueltas. Los pájaros no están tranquilos, y ellos saben bien de esto. Olvidémonos de esto. Olvidémonos del sol. 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 Brazos grandes, la casa crecerá más suelta Tanto hacernos la cabeza por cosas que están afuera y son Sintiendo tan fuerte que la gente alrededor se va sin voz Y rosca viene y rosca va, y rosca viene y rosca va Y rosca viene y rosca va, y rosca viene y rosca va Mi sinceridad va a ser la que me dé la mano ahora y la que me entierre después Mi sinceridad va a ser la que me dé la mano ahora y la que me entierre después Y rosca viene y rosca va 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 Las seis de la mañana, película de drama hasta tan tarde Toco la pantalla y empiezo otra vez Los cigarrillos se consumen En un solo segundo Y en ese instante me convenzo de que no entiendo al mundo El tiempo pasa rápido en esta situación tan rara Tanta sangre en el suelo y yo llegando tarde Los pájaros igual practican su canción en tu balcón Y yo no sé muy bien qué hago acá No sé si es mi cabeza o si también te estoy cantando yo La mente está tan rápida que no me deja ya participar La mañana perdida Que el amor hoy no tarde Que el amor hoy no falte